Que se quede infinito sin estrella, o que pierda en el chomar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el cadena de tus pies se quede, si vendiera el alcohol y su belleza, y las flores, su perfume y su color, nos pedía hasta mi inmensa, mi tristeza, como aquella de quedarme sin su amor, me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, ojo negro, piel canela, que me llegas a desesperar, me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, y 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 Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel, canela Que me llenan a desesperar Pero me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros Ojos negros